Hola, bienvenidos a Lomasi. Justin Bieber vuelve a dar de qué hablar. Alejandra Cifuentes, presentadora y periodista. Se graduó del Poli y hoy es un ejemplo de emprendimiento. Bueno, yo entré acá a CMI en 2012, en abril, ya casi dos años. Entré con unas expectativas de hacer unas funciones, pues digamos muy limitadas, era hacer notas para un programa de entretenimiento, pero afortunadamente con el tiempo y pues por mi trabajo fui adquiriendo más responsabilidades, tuve la oportunidad de asumir más o menos que la subdirección, de aportar mi concepto para selección de notas, para hacer continuidades, escribir las notas e incluso tuve la oportunidad un par de veces de hacer la presentación del programa al aire y fue muy enriquecedor para mi carrera y ya después de concluir ese proceso en ese programa de entretenimiento tuve la oportunidad de ingresar a lo que es el noticiero como tal de CMI, haciendo reportería, haciendo entrevistas, saliendo a la calle, haciendo mis notas, pasos en cámara, entonces ha sido pues absolutamente enriquecedor para mi carrera y como profesional. Obviamente llegar a un lugar a hacer una entrevista con CMI como respaldo es muy bueno porque te da mucha credibilidad a ti como periodista, pero también es muy exigente porque uno tiene que responder a lo que tiene a sus espaldas, un medio de gran trayectoria como lo es CMI. Fui una persona muy activa en el poli, estuve en técnica vocal, en el grupo de la U, en el grupo Explora, hice monitorías con prácticas, también estuve en el equipo de Capoeira, de hecho me fracturé la pierna en el primer campeonato de Capoeira de la U. Yo conocí el poli porque fui a un recorrido del grupo Explora, de hecho, y me encantaron las instalaciones de la universidad, quedé enamorada y ahí fue cuando decidí que se iba a hacer mi universidad. Entré y creo que ya en segundo o tercer semestre empecé a vincularme con la universidad en todo. Esta profesional se atrevió a soñar, el poli y la red Ilumno le ayudaron a hacer su sueño realidad. Hola, bienvenidos a Lo Masi. Justin Bieber vuelve a dar de qué hablar. ¡Gracias!